Últimas imágenes para este programa número 1174 de Simplemente Corrientes que la presentamos desde el Teatro Oficial Juan de Vera de Corrientes. El último jueves, con la presentación de la producción discográfica Cabureí, Música de Liberá, el Teatro Oficial Juan de Vera dio inicio al ciclo denominado de Música Regional. Este disco, realizado por SPS Salud, tiene como protagonistas a jóvenes artistas correntinos que le pusieron color y sonido a nuestros esteros. Actuaron Florencia de Pomper, Tají, Mauro Monamino, Chetrio Porá, Samuel y Facundo Rodríguez, Rafael Gómez, Ramón Galarza y José María López, entre otros. En nuestra próxima emisión, le daremos más detalles de este espectáculo que engalanó al Coliseo Mayor de la provincia.